Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Esta es una serie de Administrando su negocio. No se lo pierda. El tema de hoy, tipos de startups. Bienvenidos al mundo de los negocios, en los cuales entran muchos emprendedores con varias convicciones y metas. Algunos de estos son los que tienen un sueño de crear su propio negocio, los que desean ayudar a los demás a través de su comercio, los que buscan innovar, los que quieren ganar más dinero y los que buscan crear una dependencia para sacar adelante su familia. Antes de entrar en tipos de startups, primero entendamos cómo funciona. En el video anterior ya pudimos comprender cómo son los pasos que hay que dar para lanzar una idea al mundo real. Entendimos cuál es el camino que debemos tomar para que nuestro negocio tenga las mejores bases y sea un competidor a la altura en el gran mundo de los negocios. Ahora bien, no todos los startups encajan en la misma categoría. Es verdad que la mayoría sigue los pasos que explicamos en el video anterior. Pero lo cierto es que estos pueden variar por la personalidad de quien los representa. Seguramente usted se está preguntando ¿Y a qué se refiere con la personalidad de quienes lo representan? Bueno, es sencillo. Lo vamos a entender de esta manera. Personalidades se dan según los objetivos y motivaciones de las empresas. Cuando estas tienen desde un principio, básicamente desde la creación. Algunos tienen como meta ser grandes comercios, como un gran ambiente corporativo. Otros pretenden trabajar con una escala más personal, en la que se adecúe a la vida y a las pasiones de cada persona. Pongamos algunos ejemplos de tipos de negocio para entender los objetivos de sus creadores y las metas de sus comercios. Tomemos el tema, el estilo de vida. Para esta muestra, usemos el ejemplo de un ex atleta que abre un gimnasio. ¿Cuál sería su motivación? Pues la motivación de esta deportista sería trabajar con lo que siempre le ha apasionado. Crear este negocio significará para esta persona generar ingresos y disfrutar al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál sería el financiamiento? Generalmente, estos tipos de negocios, el dinero suele venir de ahorros, amigos, familiares, parientes o préstamos bancarios. Veamos ahora el tema del pequeño negocio. Tomemos el ejemplo de una pequeña tienda de comestibles, una convenience store. Seguramente, la motivación de la persona que creará este comercio será de proveer dinero a la familia. Este negocio, millones de personas lo utilizan cuando desean crear una fuente propia de ingresos, que usualmente funcionará, ya que no necesariamente necesitará de la creación de un análisis de mercado, ni tampoco deberá preocuparse si su tienda funcionará o no, ya que la comida siempre es una necesidad para todos y se vende. El tipo de financiamiento para este startup es comúnmente los préstamos bancarios, ya que la persona necesitará todo el capital para solventar los gastos del negocio mientras éste se instala y crea una base de consumidores. También, en estos casos, los emprendedores obtienen ingresos de la familia o ahorros. Ahora tomemos el tema de objetivos de adquisición. Como ejemplo, pondré un laboratorio de biotecnología, algo más técnico. Su motivación será la intención de vender el negocio desde su principio a un tipo de financiamiento que será una inversión externa. La situación en startups sociales es diferente, ya que aquí tenemos a negocios que quieren marcar la diferencia, que quieren aportar algo bueno al mundo. Un gran ejemplo es el kit de análisis de sangre para pruebas de malaria. Su motivación, como ya mencioné, es ayudar a las personas que necesiten que se provea estos kits para detectar esta enfermedad. Obviamente, su financiamiento viene de la comunidad, caridad del gobierno y donaciones. Por otro lado, también tenemos la iniciativa de una gran corporación. Para esto, pondremos el ejemplo de una fábrica de computadoras. Su principal motivación, el objetivo principal será innovar tecnología. En este caso, la financiación viene de la misma empresa. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Startup Estable. El ejemplo para este tema será un desarrollador de aplicaciones para smartphones. El app. Aquí, la motivación principal es crecer para generar dinero y crear una tecnología nueva. En el tema de financiación, este es colectivo y tiene una inversión privada para que en un futuro, esta prueba se haga y empiece a lucrar, al igual que un negocio con éxito. Para concluir el video, les quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. Portal Empresarial es una página web que se encarga de proporcionar contenido al personal generalmente destinado a grandes empresas. Micro Emprendedor son emprendedores quienes mantienen sus negocios pequeños de manera que puedan tener control total de las empresas. Velocidad de combustión. ¿Qué tan rápido baja el capital inicial del Startup mes a mes? Bien amigos, amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas, de la administración de negocios que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, denle un like, me gusta, compártalo con sus amigos y no olvide de darle click a la campana de notificaciones para que pueda llegar y escuchar todos nuestros videos de administración de negocios. Suscríbase al canal, denle un me gusta, compártalo con sus amigos. Este canal es para usted, para su beneficio. Muchas gracias.